Señor, en ti he confiado, pongo en tus manos mi espíritu. Oh Señor, me has redimido, y en ti se aleja mi corazón. Oh Señor, eres mi fuerza y mi moral, eres la voz de mi madrugada, eres mi roca y mi torre, ¿cuál te entiendes, Señor? Y eres amor, Dios, bueno y justo, eres mi canto y mi refugio, eres hermoso y luz del mundo, eres Señor. Oh Señor, bendito siempre, alfa y omega, principio y fin. Oh Señor, eres tú, oh Señor, mi ser te adora, y en tu presencia quiero vivir. Oh Señor, eres mi fuerza y mi moral, eres la voz de mi madrugada, eres mi roca y mi torre, ¿cuál te entiendes, Señor? Oh Señor, bendito siempre, alfa y mi torre, ¿cuál te entiendes, Señor? Oh Señor, bendito siempre, alfa y mi torre, eres mi amor, bendito siempre, alfa y mi torre, ¿cuál te entiendes, Señor? en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Bienvenidos amigos, qué alegría estar con ustedes celebrando la Eucaristía hoy, 29 de diciembre de este año 2020, donde los encontramos hoy en acción de gracias por Margarita y Ro, es la intención de Eliana Mesa. Un abrazo muy especial Eliana, Dios te bendiga, poco de calor aquí en Medellín, me imagino que debe estar un poco de frío allá donde estás, un abrazo muy especial, Dios te bendiga hija, por Ro y por Margarita iniciamos esta Eucaristía orando por ellos, iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, el Señor esté con nosotros y con tu espíritu bien antes de celebrar, vamos a reconocer ante Dios nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti, muéstranos Señor tu misericordia y danos su salvación, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdónenme sus pecados y nos lleve a la vida eterna, amén. Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros, Cristo ten misericordia de nosotros, Cristo ten misericordia de nosotros, Cristo ten misericordia de nosotros, míranos con rostro senero para que celebremos con dignas alabanzas la grandeza del nacimiento de tu unigénito, que ve reina contigo por los siglos de los siglos, amén. De la primera carta del apóstol San Juan, queridos míos, se sabe que conocemos a Jesucristo porque guardamos sus mandamientos, quien afirma que lo conoce, pero no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él, pero si uno guarda la palabra de Cristo, el amor de Dios ha llegado en él a ser de veras perfecto. Por esto sabemos que estamos unidos a él. Quienes afirmamos, quienes afirman que permanecen unidos a Dios, deben proceder como procedió Jesús. Queridos míos, no les doy un mandamiento nuevo, sino el antiguo mandamiento que recibieron desde el comienzo. Ese antiguo mandamiento está en el Evangelio que escucharon, y con todo les doy un mandamiento nuevo, nuevo por la forma como Jesús lo usó, y como lo practican ustedes, porque las tinieblas están disipándose, y ya brilla la luz de la verdadera luz. Quien afirma que vive en la luz, pero odia a su hermano, sigue viviendo todavía en las tinieblas. Quien ama a su hermano, permanece en la luz, y puede caminar sin tropiezo. Quien por el contrario, odia a su hermano, vive en la oscuridad, y camina en la oscuridad sin saber a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Alegrese el cielo y goce la tierra. Alegrese el cielo y goce la tierra. Cante al Señor un cántico nuevo. Cante al Señor toda la tierra. Cante al Señor, bendiga su nombre. Alegrese el cielo y goce la tierra. Proclame día tras día su victoria, cuente a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Alegrese el cielo y goce la tierra. El Señor ha hecho el cielo. Honor y majestad lo preceden. Fuerza y esplendor están en su templo. Alegrese el cielo y goce la tierra. El Señor esté con nosotros y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Los padres de Jesús, cuando se cumplieron los días de purificación después del parto, de acuerdo con la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentárselo al Señor. Según está mandado en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor. Y también para ofrecer el sacrificio que está igualmente prescrito. Un par de tórtolas o dos pichones de paloma. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre recto y piadoso, que esperaba que Dios trajese el consuelo a Israel. El Espíritu Santo lo inspiraba y había anunciado que antes de morir, vería al ungido del Señor. Movido pues por el Espíritu, había ido al templo. Cuando los padres de Jesús entraron al templo con el niño para cumplir con la costumbre señalada en la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo, Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto la salvación que tiene preparada para todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Los padres de Jesús del niño estaban admirados por lo que se decía de él. Simeón también los bendijo a ellos y a María, su madre, le dijo. Este niño está destinado a hacer que en Israel unos caigan y otros se levanten. Será signo de contradicción y una espada atravesará también su propia alma. Así que dará manifiesto lo que hay en el corazón de tantos hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, familia, qué rico estar con ustedes, qué rico estar contigo, Eliana, a la distancia. Desde Medellín, ojalá pudiera regalarte un poquitico de este calor, hija mía, para ti y para todos los tuyos allá en Estados Unidos. Y poder, dale gracias a Dios, hija, dale gracias infinitas a Dios por la vida de Margarita y por la vida de Dios. ¿Sabes por qué? Porque en el acto más humilde del corazón, ese que hay aquí adentro, que hay acá, cuando uno va caminando en el camino de fe, dice la palabra en la primera lectura, oiga, la cosa no es hablar bonito, hermano, la cosa es amar al otro. Y al otro no es al que me ama, sino también al otro, inclusive al que no me ama. Y de alguna manera, cuando uno está en ese camino de fe, orar por el otro es muy fácil cuando uno ora por alguien que tiene cierto tipo de empatía, pero orar por el otro, cuando no existe una empatía, es también un acto de humildad en el corazón del ser humano. Lo que estamos haciendo es un acto de humildad. Orar por tus seres, por las personas que amas. Orar por esos seres humanos tan especiales, Margarita y Rob. Y de alguna manera lo que dice la palabra de Dios es cierto. Si yo amo a Dios y no amo al hermano, no estoy amando a Dios. Y San Juan es un poco más duro, porque San Juan lo dice de una manera muy dura. Si tú dices que amas a tu hermano y no lo haces, es porque no ha salido todavía la oscuridad de tu corazón. Que Dios te bendiga a ti. Un abrazo muy, muy especial para ti y para todos los tuyos. Gracias por darme la oportunidad hoy 29 de diciembre. Le deseo un feliz año 2021. Y claro, una feliz Navidad, que todavía estamos en tiempo de Navidad. Estamos en la octava de Navidad. Un abrazo, que el Señor te bendiga. Muchas gracias y bendiciones. Con nuestras manos ya cansadas. Un abrazo, que el Señor te bendiga. Es nuestra ofrenda, nuestro canto. Una oración universal. Que te queremos ofrecer hoy, Señor. Para que nos puedas perdonar. Oremos, hermanos, para que este sacrificio humilde y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Que el Señor reciba en mis manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, nuestras ofrendas en las cuales se realiza un glorioso intercambio. Para que lo presente lo que nos has dado, merezcamos recibirte a ti mismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con nosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno, porque por el misterio de la palabra encarnada, la luz nueva de tu gloria se desplegó ante los ojos de nuestra alma, para que mientras conocemos a Dios visiblemente, seamos por él arrebatados al amor del invisible. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Santo, osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, Tomar y comer todos de él. Porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Gracias. 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 Margarita y Rob, Eliana, un abrazo muy especial. En el nombre de Dios impongo las manos sobre ellos. Señor. Le pido al Espíritu del Señor, que los ilumine, que los ayude y que los bendiga y los acompañe. Que siempre sea una bendición en sus vidas. Margarita y Rob, la bendición de estar siempre ante la presencia de Dios. que siempre estén unidos muy unidos oramos en esta Eucaristía por el Papa Francisco por nuestro querido arzobispo Ricardo y por todos los sacerdotes ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, San José los apóstoles, Santa Teresita del niño Jesús y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo, con Él y en Él a ti Dios Padre único de Él en la unidad del Espíritu Santo todo dolor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decirle Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no debes caer en la tentación y líbranos de todo mal líbranos de todos los males y concedernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dice a los apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedernos la paz y la unidad tú que eres y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor dice siempre con nosotros démonos fraternalmente un saludo de paz que Dios los bendiga un abrazo muy especial Rob y Margarita un abrazo Eliana que Dios te bendiga muchas gracias queridos amigos este es el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo digamos Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya va a estar a para sanar feliz encuentro cambió mi vida cuando te resolví contemplar caerá al cielo a tus pies rendidas lo que no estaba de no encontrar solo una cosa no es más de ese día en tu presencia no es más de ese día vivir ante tu palabra tu amor inmenso reconocer no tengo todo ya nada la mejor parte logré encontrar ya solo en Cristo siempre en mi cielo quiero adorar hasta expirar cuando amor el amor y cuando amor es la Eucaristía tu ser agriente se saciará porque entonces como María tu vida entera se cambiará solo una cosa no es más de ese día en tu presencia permanece vivir ante tu palabra tu amor inmenso reconocer no tengo todo ya nada no tengo todo mejor parte lo deje encontrar que solo en Cristo siempre en mi cielo pero ahora no vas a expirar alma que buscas no es más de ese día no es más de ese día no es más de ese día salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte en el Señor esté con nosotros y su bendición Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos acompaña el cielo Dios los bendiga un abrazo bendiciones muchas gracias